Baja 10 kilos en un mes con esta dieta. Conoce una alimentación deliciosa, pero que te ayudará a bajar mucho. Empezamos con la comida entre un mes. Debes comer una fruta o una cinta de frutas. Además, no es bueno la cocina. No es bueno la cocina. No es bueno la cocina. Descubre. No es bueno la cocina. 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 Gracias por ver el video.